Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Recordando un pasado, de felicidad Los instantes, que juntos pasamos, y amor nos juramos Revivir los momentos, de sueño y de pasión De palabras locas, que dijo el corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Perdidos en un beso profundo Como la eternidad, como la eternidad Y después del amor decir Muy apasionados No podremos, no podremos ya vivir Nunca más separados Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Gracias.